¡Qué lástima que no pueda ser una balsa! ¡Qué lástima lo difícil que se hace ir el río arriba! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Donde el arco iris junta color y magia del litoral! ¡Qué mala suerte hecha, amigo, no haber crecido en tu tierra! ¡Aunque solo fuera un pino o una plantita de hierba! ¡Qué pena que yo no pueda, aunque me sobrarán ganas y voz! Cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción Solamente así sé cantarte a ti Misiones Toma esta canción como un ramito de flores Desde que me vi como el colibrí tu poler Tengo corazón y alma de gurí Tu recuerdo ya no es una postal Posadas, ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada Con un sapucay siento que tu voz me llama Porque tengo en mí alma de gurí Que lástima que no tenga para vivirlo cantando Un amor en Puerto Rico Paraná y Bogonte Carlos Paciencia de pescadores Tras el dorado, tras el pacú Secretos que guarda el río Entre posadas y el Iguazú Solamente así sé cantarte a ti Misiones Toma esta canción como un ramito de flores Desde que me vi como el colibrí tu poler Tengo corazón y alma de gurí Y tu recuerdo ya no es una postal Posadas Ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada Con un sapucay siento que tu voz me llama Porque tengo en mí alma de gurí Alma de gurí Alma de gurí Celebrakhior Gonzalo Amplio Labrador Amplio 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 Gracias.